En La Guaira, del lado del Estado Vargas, desde donde hace aproximadamente 20 minutos han salido seis camiones provenientes de Panamá con ayuda humanitaria internacional para los venezolanos. Estos camiones se están trasladando hasta el Galpón de los Ruices y van a ayudar a al menos 600.000 venezolanos que están en nuestro país viviendo una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Debemos en este momento abordar nuestro vehículo para poder transmitirles a ustedes lo que va a ser esta caravana hasta el lugar final que, como les comento, va a ser justamente Los Ruices en Caracas, Venezuela para que esto, posteriormente allá, el presidente de la Cruz Roja de Venezuela, Mario Villaruelo, ofrezca detalles de lo que proviene o de lo que viene en este cargamento. Esto es un cargamento de 40 toneladas. Ya están seis camiones que van rodando hacia la capital de nuestro país para poder ser distribuidos en los principales hospitales de Venezuela. Y debemos recordar, para quienes a esta hora sintonizan nuestra señal en Venezuela o alrededor del mundo, que a Venezuela o a nuestro país ha llegado desde abril del año 2019 cuatro cargamentos prevenientes o con ayuda humanitaria para los venezolanos provenientes de distintos países como son Italia y Panamá.